Y luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonzón TV Noticias. Para el próximo sábado 22 de abril la Policía Nacional viene programando una serie de actividades en el municipio de Sonzón. Una de estas actividades es el plan desarme, el cual se llevará a cabo en el parque principal. Donde a las personas que tengan armas de fuego allá en la casa, en la finca, se les va a hacer el cambio por bonos y por mercados. Igualmente se van a hacer actividades con la Policía Cívica para que por favor traigan a sus niños al parque a partir de las 9 de la mañana, que tengan atención a hacer actividades lúdicas, recreativas con los niños ahí, recreación, actividades de esparcimiento con los niños. Este mismo día se realizará una jornada médico-veterinaria. Se invita a los dueños de razas potencialmente peligrosas, aquellas 13 razas potencialmente peligrosas, dueños de caballos, equinos, para que nos acompañen en Colanta, se va a organizar una jornada de bienestar animal, donde se va a desparasitar, se va a dar vitamina, tanto para equinos como para perros y gatos. Igualmente con un laboratorio se va a hacer la instalación de microchip, de identificación para aquellos que quieran tener el microchip en su mascota o esencialmente aquellos que son razas potencialmente peligrosas. Esta jornada de bienestar animal también se estará realizando a partir de las 9 de la mañana.